bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal gaming misión ESP, yo soy Aníbal Gar y esto es Battlefield 1, bueno estamos aquí en la fortaleza de FAO, yo voy formando soldados, vamos a ir con la clase de apoyo porque ha habido ya compañeros jugando conmigo que me han pedido que haga una formación de la clase de apoyo para que la gente que vea el vídeo hemos perdido el objetivo alfa que tire munición, porque la verdad que la munición siempre hace falta, me voy a ir aquí a las opciones de juego y vamos a bajar porque siempre me olvido y siempre tengo el sonido muy alto cuando estoy grabando me molesta bastante vamos a bajar un poquito a ver, lo vamos a dejar ahí y vamos a ir con una formación básica, vamos a configurar el muñeco, vamos a ir con la Lewis Gun la de contención vamos a ir con la 1911 y la caja de munición grande y nos vamos a meter el mortero la granada de flamentación y el cuchillo de combate vamos a empezar, bueno, vamos a ir aquí y deciros que la clase de apoyo esto de contención, que son ametralladoras ligeras no son tan devastadoras como un asalto o eso, pero bueno, desde la actualización lo han mejorado bastante y va bastante bien y a lo mejor no mata mucho porque mi línea de internet con ametralladoras ligeras me cuesta mucho pero bueno, vamos a intentarlo apoyo un poco al mortero bueno, el primero al suelo que deciros de la clase de apoyo por bueno, que son todos ametralladoras ligeras o el mortero y que prefería que las minas trampas se les hubieran quedado las de clase de apoyo no haberse las pasado al tirador lo que vamos a hacer siempre es ir a por el objetivo bueno, ya sabéis y dejar siempre una caja de munición pero vamos a ir avanzando y vamos a ir a dejar una cajita de munición por ahí más o menos en los puntos yo lo que suelo hacer es que no 20 o 30 metros y dejo una caja de munición siempre o la dejo detrás de una piedra o la dejo por ahí siempre en un sitio donde le puede hacer falta a los compañeros siempre dejó munición no hace falta que los compañeros me pidan me piden munición hemos perdido el objetivo vamos a hacer respawn en base y vamos a intentar returar alfa lo que hacer es meterme meterme en una patrulla para tener un poquito más de respawn de los compañeros nos vamos a ir aquí a esta patrulla y bueno, vamos a ir la clase de apoyo pues bueno, todos aquellos que tengáis una buena línea de conexión vais a anotarlos bastante bien yo como tengo una línea un poquito baja me cuesta un poquito matar pero bueno vamos a ir con la primera que es la lewis gamm que sería tener estos sus tres versiones pero bueno yo he pedido algo de contención con mira y bipoder por eso de tirarme al suelo y con tener mucho más y bueno lo que os quería decir de la clase de apoyo lo más importante de la clase de apoyo no se mataron mucho no es quedarse campeando con el mortero es simplemente el mortero lo llevo para una posición para dar apoyo para dar a los tanques simplemente eso si encontráis un jeneta de caballería ya veis lo que pasa es lo bueno me meten muchísimas balas también han puesto desde la actualización si os fijáis en la corceta el puntito en el centro para que podáis disparar mucho mejor yo por ejemplo ahora estoy aquí en alfa aquí dejaría una caja de munición simplemente para los compañeros que hagan respawn un francotirador que está alejado que venga a buscarla que la vea ahí en el mapa vamos a disparar a ese ahí al colega bueno ha muerto lo bueno de llevar una mira es que también le tocaron las ametralladoras ligeras y ahora con las miras pues bueno más o menos a medida distancia hace un poquito más de daño bueno ahora lo que vamos a hacer aquí es ya que llevo el mortero pues voy a dar un poquito de apoyo aquí al tanque como veis voy a intentar hacer el máximo daño posible al tanque dando un poquito de apoyo a los a la peña el tanque lo deja un poquito tocado ahora los de asalto pues bueno ahí están han destruido ha sido un poquito mucho más fácil el apoyo ya veis dar apoyo su mortero o por ejemplo también llevarla si lleváis un tanque vais en patrulla y tu compañero lleva un tanque podéis llevar la llave de reparación que eso también es de la clase de apoyo en battlefield 1 que se han cambiado antes serían los ingenieros en otros pero bueno aquí no han cambiado ahí como veis acabo de dejar la caja nada más que ha llegado y la caja y el que tenga ya tiene munición lo más importante es dejar munición para que no se los queje la gente para que no os vaya la gente detrás dandoos por el culo pidiendo munición bueno pues yo dejo una cajita ahí y todo el que quiera bueno pues ahí la tiene todos aquellos que acabéis de empezar a bater seguro que llevaréis la caja pequeña lo primero que tendréis que hacer en la caja pequeña lo bueno que tiene también explicaros eso lo bueno que tiene es que carga los artilugios como las granadas tú tienes un par de cajitas y pum pum y ya las recarga instantáneas venga las instantáneas venga las instantáneas venga las instantáneas venga las instantáneas y se puede decir los galles todos instantáneos casi todos y las granadas por bueno pues con dos cajitas tendrás una granada la caja grande que por ejemplo en el área que estamos ahora mismo estos tres compañeros que habrían aquí recibirían munición las grandes se recargan más lentas los galles se recargan mucho más lentos pero hace áreas una recarga en área para el equipo bueno vuelvo a dejar munición por aquí voy avanzando y voy dejando munición dependiendo del objetivo que vaya a atacar voy dejando munición bueno lo vuelvo a dejar ahí está un compañero ahí debasteciendo también nos dan puntos simplemente estos dan puntos por por la regeneración y acabáis también si os da bien la partida apareceréis entre los cinco primeros casi siempre si no ha habido otro apoyo que da más rebastecimientos y apareceréis ahí con vuestro logotipo y de o lo que tengáis apareceréis ahí también más o menos por los rebastecimientos se premien bastante bien la gente tiene mala costumbre de no dar munición por ejemplo ya estoy aquí este francotirador que está aquí adelante vería la caja de munición y bueno pues ahí tendría la munición bueno pues estoy bien en la barquita vamos a poner mi poder colocado te ha costado morir colega pero bueno 100 balas se hacen disparando a ráfagas como habéis visto siempre disparando a ráfagas porque si disparas todo seguido a los 30 balas se te calienta el arma y y te quedaría sin poder disparar y hasta que vuelva a hacer la animación de de recarga o la animación que haga con el arma bueno aquí como veis estamos jugando con pista fortaleza de fao los tutoriales que haga deformando soldados bueno pues serán en maper distintos en la primera en la primera vídeo que grabar es era una formación básica para poderes nuevos o para los novatos jugadores que tal para veterano de la saga pues no porque ya se lo conocen todo pero bueno los que acaben de llegar nuevos está este battle film que la verdad que es un juego impresionante todo hay que decirlo tendrá sus fallos tendrá sus bugs pero es un juego impresionante y bueno pues estamos formando soldados esto es una instrucción básica de lo que tendréis que hacer con cada clase como veis voy subiendo que haya subido vídeo del modo fanático os recomiendo el modo fanático porque se enseña a jugar mucho os enseña a jugar battlefield sinceramente y para mis recomendaciones que veáis ese vídeo bueno te vas al suelo lo que me gusta también de la ametralladora ligera y que os recomiendo todo eso es que hace una contención brutal tú disparson notas siempre y cuando te vaya bien y el tío no podrá ni se quedará todo ya perdido coño que está pasando que están haciendo simplemente es eso porque estás haciendo una contención brutal y bueno de las todos los ametralladores que he probado los he probado todos para mi gusto le iba mucho mejor en la beta pero bueno aquí te defiendes y mi ametralladora preferida es la ley que va demasiado bien me gusta mucho otra de apoyo le disparamos ya de cadera abatido bien vamos al objetivo vamos a catalogarlo vamos a buscar una esquinita siempre a mi vez por un poquito agresivo siempre que juego con armas automáticas siempre suelo ser muy agresivo bueno nos escondemos la formación básica de todo soldado es capturar el objetivo escondido tendrán tener un ángulo siempre división y escondido lo que tendrán que tener siempre la caja de municiones y esto de la caja de munición para mí para compañero para el que venga a buscar munición y siempre con la clase de apoyo lo que tenéis que hacer es siempre dar munición bueno de la contención de la eliminación están buscando bueno salimos ya no se han visto disparar salimos de aquí y por el compañero he visto un compañero ahí ya está rebasteciendo ahí está el compañero le acaba de dar y bueno ahí está el compañero rebasteciendo ya tiene sus granadas tiene su que su munición si le hiciera falta lo que hiciera falta ahora estamos aquí con un tipo de ya colocado estamos esperando la presa la presa nos puede aparecer por aquí dependiendo del mapa bueno pero un poquito más seguros un poquito más estables ahí está un franco tirador lo acabamos de ver vamos a dispararle acaba de hacerle ya un par de gil le estoy esperando al compañero a la pata pero bueno ya le hemos echado a asustarse allí tenemos otro siempre una de las formaciones básicas que doy es lo más importante de battlefield 1 marcar pr1 si estáis jugando en una ps4 y si estáis jugando en pc o en cualquier otro juego el botón correspondiente ya sabéis cómo hacerlo os metéis en opciones y en opciones jugadas a ver lo voy a volver a explicar aquí en opciones a ver si me lo carga opciones lo vais a controles por ejemplo aquí sería controles y aquí lo tendréis y por ejemplo yo lo tengo en avistar en r1 en pc pues os vais a controles y buscáis la tecla de avistamiento esto sería lo primordial siempre marcar el objetivo como esta que acabo de marcar ahora esto no me gusta nada acaba hacer respawn en el compañero en el en el cadáver o en el tío que estás combatiendo con él yo por ejemplo cuando estoy en otro compañero que está combatiendo yo no puedo salir porque los guiris sí que pueden salir con una persona que está combatiendo eso se llama lag bueno lo siguiente lo que estamos hablando avistamiento r1 eso es lo primordial siempre siempre que estáis con un bipodo en una mira muy larga lo primordial es marcar porque si tú no has matado este objetivo porque estás a una distancia muy larga va a ser muy difícil también que lo mates ya habéis visto aquel el médico que se tiró allí al suelo lo que me costó imaginaros que ese tío se escapa y estáis montando una carga o defendiendo una carga o vais a si defendiendo una carga y no lo marcas lo más probable es que mate a tu compañero que está defendiendo o que te mate a ti o que te de la vuelta y te mate si lo detenéis marcado siempre tu equipo ya lo va a visualizar en el mapa y lo va a poder marcar esa es la primera opción con todas las clases da igual la clase que ya es francotirador, asalto da igual el apoyo después si vas con el apoyo lo más importante es dar munición coño acabo de hacer responde el compañero yo el compañero no sé si le falta munición estoy más seguro que no pero bueno ya está ahí dejo el paquete no me ha costado nada que he hecho un clic con un botón en PS4 porceta izquierda empecé pues ya veis los controles y dais munición es tan difícil avanzo aquí bueno pues aquí dejo otra cajita de munición no cuesta nada no voy buscando a la gente por ahí veis rebastecimiento 10 a alguien le hacía falta ahí me acabo de dejar un paquete ahí me ha cogido me he llevado 10 puntos por no hacer nada simplemente es eso voy cada 20 30 metros otra caja de munición por ahí pueden venir compañeros detrás mía simplemente pueden venir los compañeros detrás mía y están pidiendo munición yo no lo sé no me entero estoy un poco tarde pero bueno si ya lo hago si lo hago instantáneamente igual que este compañero que acaba de aparecer ahí la dejo aquí la munición y cuando pase por ahí por recargar su cargador o lo que le haga falta y ya la gente pues no me está obsesionando pinchando con un cuchillo es un ametrallador bueno acabamos de ver por aquí algo que me estaban disparando mirad ahí está al final acaba de matarme no he visto como cuando ha tirado la granada pero al final acaba de matarme bueno hemos tenido ahí un pequeño combate y lo que os quiero decir simplemente la clase de apoyo pues es eso dar apoyo es para lo que sirve dar munición porque la gente siempre va a hacer falta munición escúchame una cosa vas a perder una partida si tú tienes tres francotiradores que acaban de tirar sus bengalas quieren marcar el objetivo y no tienen bengalas la bengala del francotirador ayuda muchísimo que haces bueno pues te cambias a la clase de de apoyo y simplemente hola colega ahí tienes tu caja de munición mira los puntitos que me llevo ahí para mí me llevo de los puntitos por eso no es de falta munición pero si le hiciera falta munición a 200 puntos ahí simplemente porque era una caja de munición simplemente hacer un clic mira caja de munición se recargaría vamos esta es fácil sencillo lo dejas ahí y vas avanzando por ejemplo vamos a atacar alfa aquí es una cobertura cojona pues una caja de munición ahí no me ha gustado nada de perdido ah que he perdido un segundo por eso uff y este tío como ha aparecido ahí los camuflajes de battlefield 1 son mucho mejores que los de cualquier otro battlefield 1 no es a la peña bueno y lo que os digo si la formación básica del apoyo es esa ir dando munición ya después formación para aprender a jugar bueno pues ya veis siempre detrás de una cobertura acabo de colocar ya un bípode con una mira ya estoy disparando bueno vamos un poquito más un poquito más tácticos aquellos que acaben de empezar nuevos apoyar a la peña el mortero tiene un mortero por aquí pues no veo a nadie marcado ya le disparo esto ya tiene una contención brutal ya el compañero ya no lo va a poder hacer nada va a disparar un mal un alrededor oligera bueno listo y nos vamos aquí a capturar la banderita la bandera en munición colega gracias tío y aquí te lo vas pasando bien aquí apoyando la veña y el abastecimiento todo el mundo y ver los puntitos 710 la bandera esos objetivos los he intentado marcar al principio de dos toques a de río uno pero no porque en ps4 falla el spot falla bastante gracias bueno estamos ahí para tirar una granada por allí la granada va adentro aquí de abajo que raro ahí está venga ahí te la llevas y aquí dejamos una caja de munición aquí acabo de ver la sombra y creo que me van a dar la vuelta mira lo siento tío ahí tiramos la granada a la esquina a este ya lo hacemos con atención ya se la ha comido perfecto y bueno pues simplemente buscando las coberturas siempre esconderitos cajita munición para mí para los compañeros para que venga detrás y bueno y por aquí vamos a ver si subiendo por aquí hay alguien más bueno pues nada limpio seguimos avanzando si me veis con un poquito más agresivo si veis simplemente si sois jugadores novatos os recomiendo siempre que no vayas de frente a las banderas a las banderas de frente nunca siempre rodeándolas por izquierda o derecha siempre y siempre mirando espoteando por delante uff ese cañón de campo por poco me vuelvo a la tapa los esos bueno seguimos por aquí hay que tirar una caja de munición a los franco bueno vamos a ir ya directamente allí a apoyar estos franco tiradores también vamos a dejar una cajita de munición uff era bien vamos a dejar una cajita de munición y bueno seguimos avanzando siempre buscando las coberturas las coberturas son muy importantes siempre buscando una cobertura siempre donde cubrirse aunque avancemos de frente yo por ejemplo que avance de frente vosotros que sois un poquito más pues siempre pues por fuera del mapa por aquí tranquilamente ahora mismo vamos a entrar las por detrás e intentar entrar por detrás en bandera por aquí y bueno y lo primero que voy a hacer aquí es quedarme aquí echar un vistazo que pasa acabo de ver allí un franco es un apoyo ya le disparamos ráfagas cortas ráfagas muy cortas vale, perfecto y ahora ya nos metemos a capturar bandera le hemos metido el miedo en el cuerpo aquí mueve muchos jugadores venga el fosail lo coloco en medio y veis reabastecimiento me estoy poniendo morao entre la captura y el reabastecimiento me estoy poniendo fina filipino y simplemente es tocar un botón vamos a hacer contención al francotirador no lo voy a matar pero vamos a hacer contención por lo menos para que no pueda disparar los compañeros mientras capturamos la bandera acaban de dar salimos huyendo salimos ya salimos de aquí ese francotirador ya hemos hecho nuestro trabajo lo hemos contenido para que no pueda dispararlo será centrado en nosotros y simplemente nuestro trabajo es ese contenerlo ahora como más o menos ya se donde está voy a poner el mortero y está ahí os fijáis donde está que me acaba de aparecer en el minima vamos a ver si el mortero llega el mortero llega el mortero llega ahí vamos a ver si llega bien lo acabo de ver está en este lado está aquí en esta torre de aquí y por aquí más o menos pues bueno pues ahí va mi mortero un poquito más alejado más o menos por ahí venga vamos a apoyar el mortero no llega a la torre no sé por qué el mortero no llega a la torre a ver un poquito más allá no llega se queda muy corto bueno pero por lo menos lo hemos intentado estamos haciendo nuestro trabajo que es apoyar el equipo conteniendo bueno vamos a dejar una caja de munición por aquí y acabo de ver ahí un enemigo bien esa torre la he tirado yo con el mortero bueno nos vemos otro día se me acaba de tirar al suelo ya he disparado de cadera ya he disparado de cadera tengo más balas que él de cadera en movimiento se nos acaba de calentar la ametralladora pero da igual no importa de cadera en movimiento él ya pues tenía un un giro mucho más lento hasta el tiro en el suelo estoy escuchando pasos van a caja de munición por aquí mira ahí tenemos a uno y vamos a por él animación de melee vamos ahí lo tenemos chavales acabo de ver un cable trampa no voy off 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 camperufo van a tirar la granada allí y acabo de ver otro francotirador aquí abajo un médico muerto bien y el camperufo está muerto también si lo han matado perfecto me ha pillado por la espalda no se les habría tirado o lo que fuera y lo que os digo el trabajo del apoyo es dar siempre lo que se puede decir apoyo dar munición vas caminando por el mapa no te cuesta nada hacer un click das un click y munición para dar a la people sabes lo que te quiero decir o vas a buscar a la people o ayudas a la people te la van a agradecer sinceramente todos los jugadores de battlefield te la van a agradecer no cuesta nada la dejas ahí la dejas ahí siempre que está ahí disparando cuando haga falta munición mira ostia que tengo munición ahí en el mapa ir a buscarlo y siempre bueno yo ahora llevo media hora marcando a ese llevo media hora dando el botón r1 pero no como tu tía no quiere y ahora ya lo hemos espateado y vamos a hacerle ya contención venga ya tenía la ventaja yo llevo un rato disparando él ya tiene contención encima es muy difícil que me diera a esa distancia con este metrallero es muy difícil muy complicado bueno vamos a ser un poquito más tal y vamos a poner el mortero vamos a hacer una visualización del mapa vale perfecto ah me acaba de cazar aquí el compañero me acaban de cazar una visualización simplemente para ver con el mortero al tener una vista perronómica aérea para ver dónde están los objetivos a mi me ha salido mal pero bueno te cubriré detrás de una piedra y ves dónde están los enemigos tiras el mortero y ya que estás 4 morteros más bueno pues lo vas tirando pum 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 el equipo estás apoyando el equipo lo más importante despoteo después despoteo es bueno me acabo de regenerar aquí bueno pues ahí tienes munición ya vendrán a buscarla no hace falta que vayas tú a buscar a nadie bueno estamos aquí bueno ahí tenemos uno empezamos a disparar me acaban de dar un trallazo bueno pues he muerto estamos perdiendo el objetivo foxtrot lo que voy a hacer es respawn aquí con los compañeros con el francotirador voy a dejar munición ahí en munición y ahora como sé el campero que me acaba de matar sé dónde está nada más que se me cargue el mortero por supuesto a ver si se me recarga el mortero no sé cuántos segundos pasan para que se recargue el mortero vale tengo que darle un poquito más aquí venga pues ahí pasa como el mortero pero del grande colega ahí va venga estoy ayudando el equipo estoy intentando matar un francotirador se me han acabado los morteros me han fallado vale perfecto ya sabemos que está ahí estoy apoyando ahora vamos a tirar la granada en esa dirección a ver lo que pasa conocerlos también los mapas es fundamental eso se a base de jugar habréis consiguiéndolo vamos a ir a buscar ese tirador porque no me gusta me acabo de comer una una mina de cable incendiaria pero bueno no pasa nada intentamos sobrevivir nos tiramos a tierra siempre para lo del fuego y ahora intentamos subir y aquí seguro que hay otra también ¿lo ves? lo sabía que iba a haber otra trampa lo sabía hay que ser campero para hacer estas cosas que se hacen que lo haga un francotirador me lo creo pero que lo haga una clase de asalto no vas a conquistar la bandera estos son los jugadores que no quiero que lleguen por eso hago mis videos de formación bueno como habéis visto la clase de apoyo lo más importante es marcar con un R1 os ponéis una ligera si vais con una ligera de mira corta pues tampoco pasaría nada seguiréis exploteando igual lo que pasa que tendríais menos visión y lo siguiente es cada ciertos metros cada cierto donde tú veas pues tienes una caja de munición para que la gente no te esté molestando ahí tenéis lo que os he dicho vas a aparecer en los destacados he hecho 37 rebastecimientos el rebastecer voy a ir con ya haré la clase también en el video de la clase de médico el rebastecer dar munición a la gente vas a aparecer si no ha habido otro apoyo que ha dado más munición que tú vas a aparecer en los destacados se considera dar munición se considera estar muy bien visto te lo premien muy bien ahí estás ahí apareces entre los cinco primeros bueno entre los cinco destacados bueno lo que he dicho dar mucha munición apoyar tanto que lleves un mortero o si llevas la bomba a la papa si ves a la gente pues bueno con el mortero puedes darle desde lejos si llevas una bomba a la papa y te queda cerca el tanque pues ir a poner una bomba a la papa si llevas la herramienta pues arreglar ya veréis más en formando soldados ya haré más tutoriales con la misma clase pero con otras con otras especificaciones aquí estáis viendo los personales y vamos a ver la clasificación como hemos quedado al final bueno pues son 19 de 6 ha estado bastante bien hemos sido bastante agresivos hemos apoyado a la gente les hemos dado munición y hemos conseguido nuestro objetivo es que la gente no se enfade con nosotros por no darles munición así que ya sabéis como siempre digo chicos los juegos son para disfrutarlos chao, 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 chao chao, chao chao, chao, chao chao, 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 chao Gracias.